Música Una vez más estamos capturando murciélagos en Ruanda. Hoy estamos en la localidad de Musanse, en el noroeste de Ruanda. Es un lugar bien interesante que está muy cerca de las montañas Virunga, donde están los gorilas de montaña, más o menos una tercera parte de la población mundial, la tiene Ruanda en el Parque Nacional Virunga, que está muy muy cerca de aquí. Hemos colocado unas redes en una cueva que desafortunadamente va a desaparecer porque están construyendo un hotel muy grande aquí. Y estos murciélagos, ahorita llevamos ya cuatro especies en esta cueva. Este es un hiposideros cáfer. La familia hiposideride está muy cercanamente emparentada con la familia rinolófide y se distinguen por características tanto de los dedos de los pies, como de los molares, como de la forma de la hoja nasal. Los hiposideridos como este son conocidos como los murciélagos de hoja nasal del viejo mundo. Viven en Europa, en África y en Asia. Hiposideros cáfer es un murciélago que tiene una distribución muy amplia desde la península arábica, el norte de África, el oeste de África, la República Democrática del Congo, Ruanda, Angola y llega hasta Namibia y Botsuana. Es una especie que vive como en parches, está disyunta su distribución. Es una especie 100% insectívora que grita a frecuencias muy, muy altas, 120 kilohertz, 130 kilohertz. La identificación de hiposideros cáfer la pudimos hacer gracias al doctor Paul Huevala, el experto más reconocido de murciélagos en Kenia y en África Oriental. Y Paul afortunadamente nos está acompañando en esta salida con la que estamos contribuyendo a un proyecto del doctor Olivier Insengimana. Y con eso, bueno, vamos a presentar las características de hiposideros cáfer. Hiposideros cáfer es una de las 10 especies del género hiposideros que viven en África. Pero los expertos en taxonomía de hiposideros consideran que hiposideros cáfer realmente incluye a muchas otras especies que están enmascaradas y nadie ha hecho un análisis taxonómico profundo. En este caso podemos decir que es un hiposideros cáfer. Por el tamaño intermedio, el antebrazo mide aproximadamente 50 milímetros, un poco más, 52 por ahí. La cola mide más de 30 milímetros, esa es otra característica de hiposideros cáfer. Hay dos fases de color, esta color rojiza anaranjada y otra color gris. Con eso entonces podemos decir que es un hiposideros cáfer. Se puede ver también la hoja nasal de hiposideride. Este no tiene la punta, la parte de atrás de la hoja nasal termina en una especie de óvalo, en lugar de una especie de punta como termina en los rinolófidos. Esto lo vamos a ver con algunas fotografías. Pero el hecho de que no tenga aquí la cúspide que tienen los rinolófidos nos dice que es un hiposiderido. Las orejas son muy redondas y casi casi en forma de embudo y tiene los ojos muy muy pequeños. Este es un hiposideros cáfer. Y según la Unión Mundial para la Naturaleza no está en peligro, está como una especie de preocupación menor. Unión Mundial para la Naturaleza no está en peligro. ¡Gracias! ¡Gracias!